iPad Pro tercera generación de 11 pulgadas, no la traen totalmente apagada, el señor Santiago nos indica que de un momento a otro no volvió a encender, vamos a conectarle aquí lo que es el test de voltaje para verificar y como pueden observar no tiene ningún tipo de consumo, así que vamos a proceder a ensamblarla, con ayuda de la estación de calor a 150 grados con 30 de aire vamos a ir despegando su pantalla, debemos tener cuidado porque al parecer la falla que tiene es una falla electrónica y su pantalla al parecer está totalmente en buenas condiciones y no queremos estropearla. El señor Santiago nos indica que no sabe como se le dañó el iPad ya que la cuida bastante, no la ha golpeado y no le ha dejado derramar ningún tipo de líquido así que vamos a ver lo que está pasando, vamos a retirar todos estos flexores para completar de retirar lo que es su pantalla completamente, se ve que está bastante limpiecita internamente que no tiene ningún tipo de líquido o corrosión así que vamos a ver otra vez con el cargador, verificamos no tiene ningún tipo de consumo, con ayuda de la cámara térmica vamos a revisar si se está recalentando algún componente, vamos a ver la instalamos y ahí en la pantalla se ve que hay algo que se está recalentando cerca al PEMIT vamos a ayudarnos con el multímetro para verificar si tenemos alguna línea del PEMIT que esté en corto, luego de haber medido todas las entradas y las salidas del PEMIT detectamos que este condensador es el que esté produciendo la falla así que vamos a retirarlo primero que todo y luego de esto vamos a medir si se nos va el corto, vamos a medir también lo que es el condensador y efectivamente este condensador está dañado, vamos a darle una buena limpieza para posteriormente lo que es instalar o soldar el nuevo componente, ya tenemos listo el nuevo componente para instalarlo, para soldarlo con ayuda de la estación de calor, 250 grados y 60 de aire vamos a utilizar para soldarlo, realizamos una buena limpieza en esta zona para retirar lo que es el exceso de flujo, dejar todo bien limpiecito y luego de esto le haremos algunas mediciones para verificar de que todo quede bien, ahora procedemos a ensamblar totalmente el iPad así que vamos a poner todos sus blindajes, vamos a realizar todas sus conexiones internas tanto como de la pantalla como de los sensores y vamos a ver como nos va con esta reparación, si tienes algún equipo en estas mismas condiciones recuerda que nos puedes escribir para poderte ayudar ya estamos terminando de ensamblar totalmente el iPad solo nos falta instalar lo que son los sensores del Face ID y poner sus blindajes, aquí ya le estamos poniendo sus tornillos y luego de esto vamos a adherir su pantalla a su chasis, ahora si se llegó la hora de la verdad, la conectamos aquí a la fuente, vamos a ver como nos va, ya sea el que tiene consumo y como pueden observar ya está dando manzanita, vamos a revisar de que todo esté 100% funcional así que le ingresamos al sistema, revisamos su parte táctil, vamos a revisar también lo que son sus cámaras, ahí están y como pueden observar esta iPad ya quedó totalmente reparada aquí en Wiltex